Andamos en Sombrero Fest, con el Señor de los Cielos. ¿Qué tal, hermano? Justo llegamos aquí, lo que vamos a salir ya. Es un poco divertido. Estamos esperando a los Tigres del Norte tocar. A un rato van a tocar los Tigres del Norte, pero se tardan chingos. Hay mucha gente. Y, pues, todos se me quedan viendo porque estoy vlogging, pero es mal de verga. Hola, primo. Estamos aquí en Sombrero Fest. Cállate, aquí está Ford. Aquí está la... ¿Cómo se llama, güey? ¿Qué? Bro, ¿qué estás hablando, hermano? Bro, estoy fuera, hermano. Este n***o es trippin'. Ahí está la triple E, la doble E. Está todo el pedo, pa. No sé la calle, pero estamos aquí. Estamos en Sombrero Fest. F***y, mira la cámara, m***o. Jajaja. Jajaja. Aquí estamos, ahorita va a tocar los Tigres del Norte, la verga, ya saben. Aquí van a poner acá a bailar. F***y Kiliboy, ya saben. F***y, el famous Gilly, ya saben. Ahorita van a poner ahí arriba a bailar. Eh, güey, acá estoy, güey. Van a poner ahí arriba a bailar, güey. Han estado con el firme. El vato que iba a ir al funeral, pero le cayó para acá, porque estaba aburrido también. Hombre, cancelaron el funeral, no lo cancelaron. Así le caí. Acá está David, Fluffy, ya saben. F***y, voy acá. F***y, mira. Este es lo de esto acá. Ahorita va a ir a comer tacos, ya saben, vato. ¿Sabes? Me lo tiene en el norte. Prende todo. Tío, no te acabo. Acá está yo con neos a la verga. No, 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 no. No, 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 no. Acá está con la monro. Eh, viene en Matamor, ya saben, con la clica acá. Viene a agarrar balacera aquí a la verga. Acá estamos con la novia, la novia de David. Allá está mi abuela, porque David ya es celoso. La abuela es de celoso, ya la agarre. Ok. La abuela de David. A ver, vamos a seguir. 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 La hermana y la amiga, yo creo. Es la hermana de ella. Ah, es la hermana de ella y la hermana de ella. Pero aquí estamos pendientes, plebe. Ahí estamos, vamos a seguir. Ya saben. El booty. El booty, ya saben, pinche booty. Con la mamalona afuera. Ah, ya saben. Ah, atrás, atrás, atrás. Ah, atrás, atrás. Ah, atrás. Ah, atrás. No, tú eres que, tú eres que, tú eres que. Ah, atrás, atrás, atrás. Ah, atrás. Ah, ah, sin tú. Ah, sin tú. Ah, sin, ya no, sin. Ay, vítalo, senta. Ah, sin, ya no. Y voy a contestar y voy a seguir todos. Arriba Matamoros, Tumalipas Arriba Broglie ¡Viva México! Dios los bendiga a todos, cuídense Saludos Soy puro mexicano, nacido en esta zona En esta hermosa tierra, que es mi linda nación Dime, Kiko querido, que linda es mi bandera Si alguno la mancilla, levanto el corazón Los mismos tomo una cerveza y en el norte Que mi chupulca y la tierra del vacío Antes de tu llevada, mi vida desviciada Era sufrir y sufrir Al otro lado del mar Una mujer muy valiente Que no la van a olvidar Un niño desapareció De eso no me quitaron Dicen que está en la prisión Otros que viven en Italia En California, Miami En la Unión Americana Para ustedes, con muchísimo cariño Les complacemos con sus canciones Para ustedes Vamos a enviar la siguiente melodía Y esto para recordar Los amores y los desamores Y esto que se llama Allí en la mesa del rincón Para ustedes Un, dos, tres, cuatro Soy el jefe de jefes, señores Me respetan a todos Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no, mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas machino Eh, eh, sol, 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 sol Vítele, 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 vítele Antes yo te quería, pero ya no Tú me gustabas, pero ya no Yo estaba pa' ti, pero ya no Pero ya no, pero ya no